Toro, pide puerta, el jaquemate, jalando el jaquemate, trabado, ahora sí, se acuerda el jaquemate, se acuerda el jaquemate, redondea, martilla, redondea, redondea, ahí se lo quita, sí señores, cerrado el ángulo, ahí no le da tiempo de colocarse, tiempo, hay algo que quiero que revisen, retrocedan el cassette, ese toro sale y después todo lo que juega, lo juega en dos metros cuadrados, eso no le da tiempo al montador de colocarse, no hay espacio para acomodarse, profesor Galagarza.